Monserrat Cecilia Hernández Cortés. Entonces los que luego te predican la Biblia están en un no ser porque a huevo quieren que hagas lo que ellos dicen. Si tomamos como referencia que el no ser siempre implica la carencia, la necesidad, la satisfacción desde lo que afuera se puede otorgar, estaríamos diciendo que cualquier grupo social, persona, que lleva una actividad coercitiva sobre otros para poder sentir bien, por supuesto que no estaría compartiendo desde el ser amoroso. Pero cualquiera de nosotros que de pronto ofrecemos algo sin necesidad de exigir algo a cambio, estableceríamos entonces una visión de verdaderamente compartir. Es decir, soy tan abundante amorosamente que puedo amar. Pero cuando alguien te dice yo estoy vacío, yo no puedo amarte, yo necesito que tú me ames a mí. Entonces obviamente hay una visión del no ser, una visión del ego, una visión del control, manipulación, o inclusive también la parte de sentir que la otra persona es la fuente de amor, la fuente de aprobación. No solamente este grupo que hablas de los que predican la Biblia, sino también cualquiera que pueda predicar algo para obtener de los demás una satisfacción. Así como están los que predican la Biblia, están los que predican que son coaches financieros y que con su metodología de un 2x3, tú vas a poder ser millonario. Pero no te lo están compartiendo, no te comparten una experiencia, sino más bien te venden un curso para que cuando ellos reciban tu dinero, evidentemente no están haciéndolo desde el ser. Y todavía aún más, no falta, no falta. El amigo, también espiritualoide, que dice, mi abundancia espiritual la voy a reflejar en mi abundancia económica y te voy a dar un curso, la economía espiritual. Y tú dices, ne memes amigo, ¿de verdad vienes estudiando un curso de milagros para que empieces a desarrollar cursos de cómo proyectar o extender tu abundancia espiritual con la abundancia del mundo? ¿No nos hemos dado cuenta que no son lo mismo? ¿Que la abundancia del mundo sigue siendo una ilusión y que la abundancia espiritual es el ser verdadero? ¿Quieres prostituir al ser verdadero en un no ser que tiene muchísimo dinero? De memes. ¿O que también un no ser que tiene poco dinero? Es decir, el ser espiritual es un aspecto ontológico, metafísico, algo que está más allá de lo que son las cosas del mundo. Y por otro lado, el mundo es una interpretación. Tener mucho dinero es una interpretación que hacemos de riqueza, de abundancia. Nos hemos puesto de acuerdo para que mil corcholatas tengan un valor impresionante y luego hasta nos ponemos a nosotros mismos como personajes en los que las mil corcholatas nos hacen ver por encima de otros. Entonces, ojo con este tipo de cosas porque siguen siendo confusión de niveles, como dice el curso de milagros. Creer que estás en un nivel diferente al que Dios te creó. Si Dios te creó a nivel espiritual, tu abundancia es espiritual. Pero si tu abundancia espiritual la quieres poner o reflejar en tu mundo físico, se mete tu no ser de por medio a filtrarte en la información. El no ser o el ego es el que te va a decir, mira, tú necesitas un millón de corcholatas para que puedas ser un millonario exitoso que además es espiritual. O sea, ¿a quién le quieres ver la cara de Tarugo o de Topildo? Aún así hay muchas personas. Evidentemente porque, por un lado, estafadores que buscan esa opción de hacerte creer que la abundancia espiritual se debe reflejar en el mundo físico y, por el otro lado, personas necesitadas de dinero y que van a recurrir a lo que sea para, al menos legalmente, para tratar de tener ese dinero. Y como se ha puesto de moda que los espirituales ahora, en esta época, deben de tener también una parte económica cubierta y quizá no solo eso, sino también superada por las expectativas, pues entonces salen este tipo de cursos. Por eso no solamente es un ámbito implicado en aquellos grupos coercitivos de algún aspecto religioso, sino básicamente en cualquier individuo se le puede dar esta situación. El curso de milagros te enseña entonces nada más a que reconozcas cuál es tu ser, que lo aceptes y que vivas en paz. Pero en el momento que te das cuenta de lo que no eres, lo haces a un lado y te quedas con el ser. El verdadero ser no necesita que seas millonario, ni pobre, ni rico, ni aislado. El verdadero ser no le interesa nada de eso. El ser que eres no le interesa a tu manera de compartir el curso de milagros. El ser que eres no tiene necesidad de que compartas el curso de milagros de una manera especial. El ser que eres no necesita nada. Entonces, cuando llegamos, y para ir concluyendo, cuando llegamos a terminar los 365 ejercicios y de pronto dices, yo necesito enseñar a otros este curso de milagros. Y tienes tu cara así de adicto, así. Yo necesito que todos conozcan en mi familia un curso de milagros. Lo necesito porque así van a ser felices como yo. Yo necesito tener un grupo de estudios. Un grupo de estudios por WhatsApp, por Discord, por Zoom, por Google Meets. Yo necesito porque si no, no hice bien el curso de milagros. Y porque mi maestro me dijo que la mejor manera de aprender el curso de milagros... ¿Qué me ves? Aguas. Que mi manera de aprender el curso de milagros es enseñándolo... Bueno, cuidado, cuidado, amigo. Yo te diría, relaja la raja. Relaja la raja porque se te arruga la verruguita. Tranquilo. Si verdaderamente quieres compartir el curso de milagros, no necesitarías controlar a nadie. Pero si necesitas enseñar un curso de milagros, probablemente te veas en esa situación tan incómoda. De que a huevito, tus estudiantes tienen que pensar como tú. Hablar como tú. Decir las cosas que tú quieres. Y tus estudiantes de pronto te van a decir, ¿pero por qué? Y te vas a enojar. Y creerás que fracasaste como maestro de un curso de milagros. Entonces, ¿desde dónde estás haciendo lo que haces? Desde el verdadero ser de compartir y decir, bueno, yo quiero enseñar el curso de milagros. Toco las campanas para que vengan a misa. Y el que lo quiera escuchar, lo escuche. Y el que no, no. No pasa nada. Pero cuentan conmigo lo que les pueda apoyar. O por el otro lado, de aquellos que sacan la tabla y vas pasando lista. A ver, vente para acá, Lucrecio. ¿Qué dice el principio número 10? De los milagros. ¿Qué dice? Ah, no lo sabes, cabrón. Bájate los chones. Y en ese momento le empiezas a dar así. Órale, cabrón. Vayas a estudiar. Otro. Para que se le quite. ¿Eres de esos? Porque entonces eso no se hace desde el ser. Lo estás haciendo desde el ego. Y si lo quieres seguir ejecutando, pues vas a tener bastantes complicaciones para tu propósito de estar en paz. Pero si lo estás haciendo desde el ser y tu alumno no se sabe de memoria los 50 principios de los milagros, le vas a ayudar, cabrón. No te vas a poner allí a ponerle las orejas de burro y mandarlo a la esquina. Porque no entendió. Sino que te pones a ayudarlo. Porque quizá ni siquiera se tiene que aprender de memoria los conceptos. Sino más bien le ayudas a practicarlo. A practicar. De eso se trata también. Así que bueno. Con esto podemos ir concluyendo, querida Monserrat. Ojalá que te haya sido de utilidad todo este tema, disertación, divulgación, filosofada, falopada. Filosofada, filosofada, falopada. Filosofada, falopada. Me gusta, ¿eh? Y tú, querido milagronauta, ¿qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Aplausos. Aplausos.